Nos encontramos en esta oportunidad en el Centro Penitenciario El Renacer. Conversamos con el General Manuel Antonio Noriega Moreno, quien ha permanecido detenido por más de 25 años en la Florida, Francia, ahora en Panamá, hace 4. Hoy rompe el silencio. Después de tantos años, General Noriega, gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad y lo primero, ¿qué sería? ¿Qué sería básicamente lo primero que quisiera decirle a usted al país? Bueno, yo he venido hoy, bajo mis propias convicciones, sin apremio, sin intereses, a dar una declaración. No doy una entrevista hoy, doy una declaración, que es la que voy aquí a compartir. A ver, cuéntenos. Soy Manuel Antonio Noriega, el último general de la era militar, la cual irrumpió en la vida nacional el 11 de octubre de 1968. Yo era un teniente de la Guardia Nacional en esa época. He estado en cautiverio por más de 25 años, tiempo que excede las penas que me fueron impuestas en ausencia y sin haber sido interrogado. Los tribunales internacionales indican que esto significa tiempo servido. Durante estos últimos días, he estado conversando conmigo mismo, he estado conversando con mi familia, he estado reflexionando con la Iglesia, y considero oportuno bajo mis propias convicciones que contribuya yo a la ciudadanía cerrando el ciclo de la era militar. Y lo considero oportuno en estas circunstancias que todos conocemos que está viviendo el país. Y yo cierro el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo, pidiendo perdón como comandante jefe, como jefe de gobierno. Reitero, bajo la inspiración del Padre Nuestro, que fue la primera oración que aprendí en mi casa, que pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones o la de mis superiores en el cumplimiento de órdenes o la de mis subalternos en ese mismo estatus y en el tiempo de la responsabilidad de mi gobierno civil y militar. Gracias. General Noriega, esto es un momento histórico. Pedir perdón todos sabemos que es reconocer que hemos fallado y que queremos cambiar. Este gesto es el reconocimiento de que usted falló y que ha cambiado. El Espíritu en su expresión y en su esencia lo contemplan las palabras que yo acabo de decir. ¿Qué le diría a usted dentro de ese pedir perdón que acabamos de escuchar de Manuel Antonio Noriega a la familia del doctor Hugo Padafora? Bueno, esta reflexión es cristiana y conlleva los actos de constricción correspondientes e inherentes a las expresiones del pedir perdón que yo acabo de hacer. ¿Estaría usted dispuesto a conversar con ellos? Yo quiero mantener la solemnidad de mis expresiones, de mis meditaciones, de mis asesoramientos espirituales en este marco para que no se se salga hablando en panameño de el propósito por el cual yo hoy después de tanto año acepté sentarme frente a usted y hablar pidiendo perdón a la ciudadanía. con la iglesia ha estado conversando mucho en los últimos días. ¿De qué han hablado generalmente? Insisto, comprendo la pregunta pero insisto que quiero mantenerme en el acto reflexivo de hoy y que he acabado de ver. Yo lo entiendo perfectamente pero mi papel y mi función como comunicador como periodista me obliga a hacerle algunas preguntas como por ejemplo el perdón y la reconciliación van de la mano usted habla precisamente en esos términos este mes de junio se cumplen 44 años de la desaparición del sacerdote Héctor Gallegos ¿estaría usted dispuesto a colaborar con las autoridades con la familia para que este caso se resuelva el cardenal Lacunza? Acaba de reiterar que la iglesia necesita conocer información de este caso si yo adentro en cualquiera respuesta de la pregunta que tú haces me estoy saliendo de la solemnidad que ante el altar de mi conciencia yo he venido hoy a expresar lo que es el perdón usted quiere volver con su familia volver a casa eso a través de una algún tipo de medida que le otorgue el gobierno el sistema yo no quisiera salirme del marco de mis expresiones puesto que no es el propósito de ella lo relativo a lo que estoy manifestando o es manifestado en ese comunicado donde usted pide perdón podemos concluir que usted se arrepiente de algo que haya hecho en su vida como dijimos la reflexión cristiana de pedir perdón viene acompañada de un acto de constricción y ese acto de constricción en este momento en este lugar en esta fecha y en esta circunstancia se está refiriendo a los 20 años de la era militar que yo quiero cerrar el ciclo para que la ciudadanía para los que les corresponda tengan la capacidad de funcionar en bien del estado panameño usted ha demostrado durante 25 años una gran fortaleza estar detenido no es fácil general en noriega como se autocalifica usted hoy en día soy un hijo de dios con el sentimiento no solo con la expresión sino con la sensibilidad el conocimiento y mi fortaleza es la fortaleza divina usted lee la biblia se ha entregado a dios durante todo este tiempo todo eso va en el marco de lo que yo acabo de leer yo no quisiera que se discregaran la conversación que hemos tenido sino que se enfocara estrictamente en las palabras que sé que van a ser analizadas del acto que acaba de pasar usted está en paz consigo mismo totalmente ese pedir perdón es para todo un país me estoy dirigiendo a través suyo a sus ondas hercianas a los que lo escuchan a los que lo ven he hablado por la era militar hacia aquellos que puedan haber sido afectados en cualquiera en cualquiera de ese tiempo por personas superiores de mi en mi carrera militar o subalterno ya para cerrar general y agradeciéndole esta oportunidad histórica llegará el momento en que podamos conocer debido a vos de Manuel Antonio Noriega muchos temas que hay pendientes en este país Dios primero las circunstancias nos harán darán la oportunidad de presentar las verdades de conocida gracias general Manuel Antonio Noriega por la oportunidad que nos da de conversar con usted en el día de hoy desde la cárcel el rey Marcelo gracias Gracias por ver el video.